Hola, soy Olivier Longuet, director de Acción Hotel Hombre en España. Y quiero mandar un mensaje de apoyo y solidaridad a todas las personas afectadas por la dana en diferentes zonas del país y especialmente en la provincia de Valencia. En Acción Hotel Hombre estamos profundamente conmovidos por la magnitud de esta catástrofe y estamos comprometidos a brindar toda la ayuda posible desde el terreno donde llevamos ya mucho tiempo trabajando. Nuestro equipo de emergencia se activó, de hecho, el pasado jueves 31 de octubre para complementar el equipo que ya teníamos presente en Valencia. Y desde el viernes ya estamos trabajando con los municipios de Valencia, que nos conocemos de antes de la crisis, respondiendo a la emergencia con la distribución de kits de limpieza y manejo de residuos. También estamos repartiendo cosas básicas como linternas, comida especializada, por ejemplo, sin gluten, productos para bebé, pañales, alimentos, todo lo que sabemos que hace falta en estas situaciones. En este momento nuestro equipo de emergencia está trabajando en los municipios de Valencia para prevenir infecciones. A los dos o tres días después de un desastre de esta magnitud, es fundamental controlar los sistemas de agua, de higiene y el agua. Nuestra prioridad es evitar la transmisión de enfermedades infecciosas y, entre otras acciones, estamos poniendo en marcha plantas de extracción de lodo, bombas de achique de agua y también máquinas para potabilizar el agua. En Acción de la Hombre tenemos una amplia experiencia en emergencias internacionales, lo que nos ha permitido actuar con rapidez, evaluar las necesidades en el terreno y responder de manera precisa y muy coordinada, muy coordinada con los actores locales, que la coordinación es fundamental. Quiero agradecer personalmente, en nombre de toda la organización, a todos los que nos apoyan. Tu apoyo, además, nos permite trabajar más rápido y ayudar a más personas. Muchas gracias de todo corazón. Seguiremos.